Aquí viene mi análisis del caso Yo le aconsejo a la madre de los hijos de Jensen Medina Que vaya solicitando una prisión alimentaria a los padres de Jensen Ya que probablemente en algunos días por fin finalice el caso Como dicen en la calle Jensen Será enviado a Chirora por el resto de sus días Ahí tendrá tiempo de practicar como cerrajero A ver si logra abrir la reja de la celda que le corresponda Y así las sus siguientes Va a tener toda una vida para intentarlo Jensen ha tenido la mejor defensa que el dinero pueda proveer El bufete de los abogados Gordon Ha hecho un excelente trabajo dilatando lo más que ha podido el proceso judicial Entre mociones, cerciorares, apelaciones a los foros mayores También ha sido consistente Intentando mirar la credibilidad de todos los testigos presentados por el Ministerio Público Intentando sin éxito suprimir toda la evidencia culpatoria Tanto en el caso de asesinato como en el caso de la falsificación de la licencia Ha intentado sin éxito se desestimen los cargos en contra de su cliente Lo auguste o no, ese es el trabajo de un abogado Defender a su cliente utilizando todas las herramientas jurídicas Y un poco de artimaña, manipulación, censura y hostigamiento Cosas que no se enseñan en la facultad de Derecho Y que se ganan con la experiencia Sin duda a limitación a otros abogados con experiencia Aún así, la Fiscalía ha hecho un gran trabajo preparando a sus testigos Quienes en todas las ocasiones han identificado a Jensen Medina en sala Y lo ubican positivamente en la escena del crimen Y lo identifican como el tirador del arma que asesinó a Leris Mercado El 18 de agosto de 2019 a 9.39 de la noche En uno de los puertos de Villamarino en Fajardo Pese a los intentos de la defensa La Fiscalía mediante sus testigos de peritaje Han podido unir el arma con el acusado La trayectoria de la bala con la postura física del tirador En nombre brindado al oficial de seguridad de Villamarina Y la huida del lugar por parte del asesino También han demostrado que Medina Cardona No ha sido un ciudadano de ley y orden Tanto en este caso como en su manera de manejar su vida Ya que para no pagar unas multas de tránsito Está acusado hoy de falsificar su propia licencia Me sorprendería muchísimo Que el desenlace de este caso no sea uno de no culpabilidad Lo que si no me sorprendería Sería la petición de la defensa de apelar la decisión Ya que el juicio ser un juicio por derecho y no por jurado Le cobija ese amparo de solicitar un nuevo juicio Todo dependerá de los recursos económicos Que aún tenga la familia de Jensen Ya que recuerden que las fianzas prestadas Tendrán que ser devueltas Y si el bufete Gordon Estaría dispuesto a defender el caso nuevamente Esto sería detrimental Para la familia de Arelis Mercado Ríos Como para los padres e hijos de Jensen Medina Hubiera sido más fácil y menos doloroso Haber levantado las manos y enfrentar los hechos Y declararse culpable Evitándole penurias y gastos irrecuperables a su familia En vez de eso decidió huir de la escena Esconderse Y hacer pasar a ambas familias por un calvario Ya que a mi juicio Y es mi opinión personal E interpretando la evidencia presentada en sala No me queda la menor duda de la culpabilidad de este ser Solo queda desear que la familia de la víctima Puede encontrar consuelo Al finalizar este caso Y que mi querido pueblo de Puerto Rico Aprenda la lección Y nunca tengamos que revivir en otro crimen El caso de Arelis Mercado Ríos Que no exista jamás un Jensen Medina Un Félix Verdejo Un Yeyoil González Ni otro Miguel Ocasio Santiago Y que esas víctimas No sean recordadas por los nombres de sus asesinos Sino por lo valiosa que fueron para sus seres queridos Y para nuestra sociedad Para finalizar Quiero agradecerte por quedarte hasta el final De estos videos He hecho un arduo trabajo De investigación De preparación Y de edición Te pido Hoy más que nunca Compartas este video Para que más personas puedan saber Paso a paso Lo que sucedió En este caso Solo nos queda esperar Unos días Para saber el desenlace jurídico De este caso Si no estás suscrito a mi canal Este es un buen momento para hacerlo Dios nos continúa bendiciendo Y será hasta la próxima ocasión Música Música Amén. Amén. Amén.